Un saludito muy especial para la gente positiva, para Lisset, para Luchito y Amina, Laura, para Miran y Mantari, número uno dice, para Marta Muñoz, para Kevin, Edgar Rosado, Eugenia Cabrera y Ada, ya viene su pedido musical. Paquito, vamos a ser ahora, vamos a ser, vamos a ser ahora, vamos a ser. ¡Seguimos los temerarios! ¡Solo para la gente más positiva, para Lisset, para Luchita y Amina, Laurita, con Corojo, el real número uno para Marta Muñoz, para Kevin, Edgar Rosado, Eugenia Cabrera. Un saludo rosado. Para la familia Muñoz, con mucho cariño. Estelis Rosado. ¡Eso! El rey de las carreteras. Y aquí está. ¡Woroshiri! ¡Woroshiri! ¡Dónde mi amor! ¡Dónde mi amor! ¡Listo! ¡Mirad! ¡Pedacitos! ¡Vamos! ¡Familia Castro Rivera! ¡Oye Fabi! ¡Oye José Dito! ¡Vamos! ¡Daniel Mantari! ¡Y ahora grabóse de Santiago Mía! ¡Dani Mantari! Si tus ojos no me miran, tu labio no me besan. No, 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 no quiero más esta vida. ¿Para qué? Si has dejado de quererme y ya no piensas vivir. No, 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 no quiero más esta vida. Porque yo pertenezco a Rocío a la Aurora. Pero si tú te vas, me voy a hacer a la hora. Porque yo pertenezco a Rocío a la Aurora. Pero si tú te vas, me voy a hacer a la hora. ¡Lourdes Guaringa! ¡Érica Guaringa! ¡La familia Guaringa, por favor! ¡La familia Solano! ¡Mamá Ismelda Ramos! ¡Tocadín de Guadalajos! ¡Pilar! ¡Pocas Melda! ¡Eso! 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 ¡Para los hermanos papas! ¡La gente se seguía! ¡Daniel Mantari! ¡Daniel Mantari! ¡Cirajo Perú! ¡Para la familia Durán, Mendoza! ¡Vanecita Guilhermeza! ¡Viva la familia Flurio Barita! ¡Lapisecitas! ¡Vama! 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 ¡Yo quiero que cante todo el mundo conmigo! Si tus ojos no me miran, ¡Tu labio no me besan! ¡Como dice! ¡Vama! 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 Porque yo pertenezco a Rocío, a la Aurora Pero si tú te vas, te voy a hacer a la hora Porque yo pertenezco a Rocío, a la Aurora Pero si tú te vas, te voy a hacer a la hora Te voy a hacer a la hora Eso, eso, eso San Juan de Vistas, Rolandito Muñoz, Maurito Tayo, Ojitos Ojita Arcajo, Yolanda Párez, Rosito Marita, Biancarlos Muñoz Magari Escriba, y su amor, Toquito Mandari Ajá, bien Dani Mandari Y sus inseparables, liseritos de Antioquía Lourdes Guarita ¿Qué tal, Lourdes? Y seguimos, y seguimos, y seguimos Y sigue, y sigue, inferios Y sigue, y sigue, la gota Temerarios Y sigue, sigue la gota Deme la adiós Y sigue, sigue la gota Deme la adiós Hay una canción Seguimos con más éxitos Para Erika Guaringa Esta canción dice así con tinta roja Ajá Pintaré tu nombre Oye, un saludo para Cocoroco ¿Qué es lo que pasa Cocoroco? La gente de Real Junior Enrique Ceballos Quique Ceballos Oye, Quiquín es el atrever de la Supermix ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar y ahora! Sentimiento y amor para ti ¡Pretirante o guía! La canción para Cocoroco Y ha dicho mi money Para la producción Y la mano que sí ¡Arriba! Eso, eso, eso ¡Algo bien! ¡Añelito Bantari! ¡Añelito Bantari! ¡Añelito Bantari! Que para mí Todo terminaba Sentí que mi alma En de las obras se perdía Cuando me dijiste Que no me querías Que de mi sangre Entregué mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día Y de tus sueños Te viví como una reina Y tú destrozaste Toda mi alegría Pero no importa O no te supe amarte Has hecho daño Pero no puedo olvidarte En el paisaje Te miran desamores Con tinta roja Pintaré tu nombre En el paisaje Te miran desamores Con tinta roja Pintaré tu nombre O sea Chapa Perrito Rosado Necesito Bernabéu Que suene las bolas arriba Y la palma ¡Eh! 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 Y Oncito Y aquí Bernabéu Para los hermanos rosados Para Peter Están en Rosado Hoy de Guatiataya Guatiataya Diga el mundo Que me derrumbaba Que para mí Todo terminaba Que sentí que en mi alma En las sombras te perdía Cuando me dijiste Que no me querías Desde mi sangre Te entregué mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día Y de tus sueños Te pide como una reina Y me destrozaste Toda mi alegría Pero no importa O no pensé De amarte Te has hecho daño Pero no puedo odiarte En el paisaje Te miran desamores Con tinta roja Pintaré tu nombre En el paisaje Te miran desamores Con tinta blanca Pintaré tu nombre Adiós Adiós La rata La rata Cada día que pasa A la hora un minuto Yo siento Yo siento que te amo Y te amo mucho más Ni a distancia Ni tiempo Ni santo Ni un templo Que impidan Que impidan Que te digan Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que impidan Que te digan Te quiero Te quiero Amor te amo De verdad Con el alma Yo te amo Te amo Te amo con sinceridad Más que a mi vida Te amo Por eso Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impidan Que te digan Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impidan Que te digan Te quiero Te quiero Por eso es que en el mundo No habrá No habrá Por eso es que en el mundo Por eso es que en el mundo No habrá Nada ni nadie Que impidan Que te digan Te quiero Te quiero Te quiero Danielito Ramos Danielito Ramos Papá Danielito Ramos Vamos Chapulín Buena Chapulín Día pa' día Saber 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 Solo éxito para ustedes Santiago Guía Y estamos escuchando Bailando y Gozando Con el Mix Rocolero Y para ti Juanito Producciones Con mucho cariño Gracias Juanito Producciones Saber 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 Saber